Bueno, vamos a ir en directo a esta Gran Canaria porque la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo ha iniciado las labores de limpieza de los palmerales de ese municipio, comenzando por las más cercanas a los núcleos de población como el palmeral del charco, casi pegado al casco del pueblo de Santa Lucía. Luis Muro, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Exacto, estamos en el palmeral del charco. Casi, casi se puede decir que estamos dentro del casco del pueblo de Santa Lucía de Tirajana. Es por eso, como tú bien decías, que el Cabildo, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, ha iniciado las obras de limpieza de este palmeral que ya vemos cómo está bastante limpio y que además nuestro compañero Adai Deniz nos va a mostrar que estamos muy cerquita de las casas, de las viviendas y es por eso, como decíamos, que se inicia la limpieza. Hace un par de semanas que comenzó la limpieza de este palmeral del charco por estar muy cerca de los núcleos de población. Estamos con Orlando Marrero, que es el director de la obra de ese ingeniero técnico forestal de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Orlando, buenos días. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Bueno, que se acumulen tanta hoja seca de palmera es un riesgo de incendio tremendo y evidentemente tan cerca del casco, o casi dentro del casco de Santa Lucía como estamos, era la razón por la que se empieza por aquí. Por supuesto, entre otras cosas, además de un saneamiento propio del palmeral en sí, una de las cosas que queremos hacer con ello es reducir la carga de combustible. Son palmerales que nos han entrado hace 15, 20 años, es cierto que hay un gran número de palmerales y empezamos casi siempre, sobre todo, por esa prevención alrededor de esa zona de interfase que es cerca de la, en este caso, como bien has dicho, del casco, en este caso de Santa Lucía. Es una obra lenta porque vemos cómo el operario está trabajando con la máquina para desmenuzar las hojas de palmera, es un trabajo lento, pero que como vemos tiene su efecto, vemos aquí cómo se ha limpiado bastante, pero que, repito, que es lento, ¿no? Correcto, realmente el procedimiento que se hace, date cuenta que estaremos en un palmeral realmente de una hectárea, tendrá unas 300, 400 palmeras, y donde la cantidad de combustible es tal que tenemos que ir abriendo paso y tal. Sí he de decir que, sobre todo, intervenimos en cauces públicos o en senderos alrededor para poder ir limpiando. La metodología es simplemente ir acumulando, se va ordenando el combustible, se astilla, llega un momento que se crea este munchin, se deja aquí, se dice a los vecinos, si quieren aprovecharlo, que viene gente, y aquí estaremos, llevaremos con una cuadrilla de unas 5 o 6 personas, realmente no llegará al mes. Y una pregunta rápida, Orlando, ¿esto no se para aquí, sino que llegará a la Sorrueda? Por supuesto, por supuesto, esto, la continuidad en este proyecto es aquí, y continuamos, seguidamente llegaremos a la Sorrueda, como después estaremos en otras intervenciones en Telde, y bueno, y así sucesivamente, mientras haya dinero. Claro está, que es importante. Orlando Marrero, director de la obra, ingeniero técnico forestal de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canera, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes y nada, aquí estamos. Bueno, pues Antonio, estas son las obras, nuestro compañero nos está mostrando cómo están astillando las hojas, es un proceso lento, astillando las hojas de palmera que se acumulan, y como nos ha dicho el director de la obra, de la Consejería de Medio Ambiente, esta limpieza seguirá, barranco de Tiraján hacia abajo, hasta llegar también al palmeral de la Sorrueda, que sigue amontonando palmeras en las lindes, pero la obra de limpieza llegará. Bueno, vemos que tienen mucho trabajo por delante. Gracias Luis, buenos días. Sí, gracias a ti Antonio, buenos días.